Hey, eh, tengo que hacer esta pequeña intro antes de que empiece el verdadero capítulo para mandar un saludo a mi compañero de clase Juanjo y a sus gafas de realidad virtual es decir, las típicas que usáis para ver porno, pues esas tienen, se llaman VRbox para los que queréis saberlo y son el futuro, os lo digo, son el futuro así que bueno, espero que os guste este capítulo y... y que pues gente, aquí en el momento estamos en Fallout 4 por fin hemos remoto mal el juego ya que tuve unas problemillas y bueno, perdí la partida pero vamos, estamos justo en el momento exacto y he salido por la puerta coge la siguiente misión y ya está, siento no grabar eso pero bueno, eh... estoy intentando acordarme... ahí le he echado, a ver, tenemos un nivel y a ver, a ver, a ver, a ver... con el primer nivel de esto se podría tomar la inteligencia 23 hacker puedes hackear terminales de maestro a ver... Incluso se perdió el planteamiento que tenía de esto. Es un problemón, pero bueno. Pues vamos a ponernos... Esto, flipadas armas. Bueno, ¿qué más? Vamos a... Datos... Independencia. Recuerda que los minúsmenes cerca de Castilla, ¿no? Vamos a por esta. Y después a... Despegar super duper mal. Así que... Mento mapa, como siempre. ¿Y dónde nos manda ahora? Para arriba... ¿Qué? Espera. Vale. He dicho de... Recuerda de factores de su celular... El galaxia de vehículo de... El Big Weekly... Pero eso no es... Ah, hostia, es que había pasado mucho para arriba. Pues vamos a ir desde... La parada de caminos Red Rocket. Y perfecto. Bueno, así que... Bueno... Perdón por... Tardar tanto en volver a subir el juego. Ya que... Tuve el problema ese. Y entonces he estado subiendo... Otras cosas. También tenía preparado todo... Tenía preparado todo Dark Souls. Por eso hubo... Tantos capítulos de Dark Souls seguidos. Empezamos el episodio de la semana. O sea que os recomiendo que lo veáis. Ya que... Os enseño juegos que... Algunos son más conocidos. Otros menos. Pero... También os doy un poco mi idea. Y también... No sé, alguna mecánica. Y... Aparte de los datos y demás. No sé, son cosas interesantes. Bueno, a ver. Es decir que... Aumenté los gráficos. Ya que tengo... Un nuevo controlador de gráfica. Y ya le saca... Mucho más rendimiento. ¡Uf! ¡Uf! Mira. ¡Eh! ¡Venga! ¡Coño! La hostia. O la maldita Tochomosca. Bueno, pues ya dije... Puede... Pero yo creo que ya casi seguro que... Para la siguiente parte... Ya... Haya quitado al perro. O vayamos a un lugar donde vayamos. O sea, puede... Bueno... Querramos quitarnos al perro, básicamente. ¿El por qué de eso? El perro es útil porque te encuentras con silla y demás, pero... Todo tiene mejoras. Bueno, su fusil... No, me tengo que robar, no me merezca la pena. Venga, pa' tu casa. Vale. ¿Principiante? Exit... Nada. Como siempre son... Eh, a la primera, mira. Bueno, a la primera, digo, en la primera tanda. Vale, como siempre, si este en un modo de personalidad, vamos a ponerlo en... Sanitario. Sí, sanitario. Bien, ponerlo en personalidad establecido. Ok. Solo que ya se habían iniciado. De esta manera, activo la unidad. Vale. Perfecto. Ahora tengo que recuperar el artefacto de aquí. Vale, tendremos que entrar o subirnos. Sí. Y como siempre hay un probado, si hay algo. Bueno, se sube de flujo. Bien. Cartucho de escopeta, munición, munición de nada. Mina, bayonetas. Es verdad, gatillos sensibles. ¿Dios antes de la guerra? Sí. Porque tiene peso cero Bayonet Si como siempre Tengo que ir petado de cosas Porque es así de listo Así que a ver inventario Siempre hay algo que se puede tirar Siempre Como eso Como eso Como eso Como eso Como eso Bueno Aquí ha sido fácil encontrarlo Así que Bueno Vamos a coger la siguiente misión Ya que Despega SuperDuperMarker Voy a mirar el mapa A ver si Buff SuperDuperMarker Bueno también Si tienes alguna idea O se ocurre Pues mira Quiero que intentes Pasarte una misión secundaria De la hermandad Sin armadura Yo lo intento Si me matan 10 veces En el mismo capítulo Que iré haciendo cosas Si me matan mucho Ya lo explicaré Y diré Por qué no he podido O si lo consigo En el canal entero Hazlo sin compañeros Hazlo sin compañeros Hazlo con Con Garby Que es el El Minumen que nos reclutaba A nosotros Y nos puso como general Si consigo otros compañeros Pues mira Quiero hablar con tal compañero Solo hazlo con pistola Decidme cosillas Que gustaría ver O si queréis Que vaya ya Directo a la historia La misma estación secundaria Y demás Estoy preparando personajes Pero ahora mismo Podríamos hacer cosas interesantes Si bueno SuperDuperMarker La bondiga ha encontrado algo Me da igual Lo que encuentra La bondiga Que te voy a desechar Dentro de la época La bondiga Bueno lo que he dicho Decidme Pues mira Quiero esto Quiero lo otro Y yo lo miraré Lo haré Si siempre Pensad que yo siempre Voy a estar ahí Para hacer Todo Casi todo De lo que me pidáis Ya que Es para que nos guste a todos Y los que lo veamos todos Y disfrutemos todos De los vídeos Así que Ya está Vale Uff Me acuerdo que esta parte la choca Y el terminal de este Estaba en otro sitio Estaba allá en Psycho Oh Psycho En serio El quien tiene un Psycho a la basura Bueno es que hay que ir con cuidado Porque esta petadísimo Es decir Cualquiera Puede ser Puede estar haciéndose dormir Y ya está Vale Terminal de principiante Como siempre A ver si tenemos suerte Eh Thin Full No pues Lost Bien Contra de caja fuerte Desbloquear Cerradura No Mierda Si quiere Desbloquear Vale Y ahora Contra de protección Y quiero que se ponga en Policía No sé No es Orden público Y ya está Supongo que se tendría que autoactivar Ahora En munición Vara Munición Tubo Reloj de bolsillo El plata Y dinero Bien Para el efecto No biato Para el efecto Trist Trist ¿Ahora Técalos Técalos Bien Técalos Bueno, os lo voy a decir para el que lo encuentre, es un objeto épico, un objeto épico y se coge de un cubo de basura de estos, no sé si es de aquí o de otro sitio que también tenga el mismo modelo, pero os dará el Call of Duty, fuera bromas. Ah, vale, pero ese es especial. La carga. Ah, no, no, ya empezamos. Ah, y me ha arrinconado, venga, ya. Ah, no, me ha dejado pillado, me ha dejado pillado. ¿Cómo tiene que hacerlo? A ver, estimulante, Radaway. Ah, la hostia. Mierda, me puedes venir más rápido con el arma enfundada, y más rápido aún si te persigo un sanguinario. Que sé que iba a decir eso. Pues nada, lo de antes. En cada intento va cambiando las cosas. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Lam? Sí. ¿Eh? Debió la cerradura, y por fuera. El protectrón, en verdad, nos da igual. Bala, munición, ro Stick, y... Y vamos a ver si tenemos alguna arma en plan... más potente, si esta esta, ya que esta me la voy a poner con favorito ah mira ya esta, joder macho, que falle bueno ahora investigare, vamos a ir directamente a lo que nos interesa wow se le ha fallado chapa va a ser chupito ahi, ahi eh, se ha quedado porque era en el aire, que guay que cuando te mandan a matar en plan, todas las de limpieza van a tener por ahí escondido algo, bueno, algo no, eh, suele ser un arma épica o algo asi asi que a ver chapa, munición no y no, por aqui tiene que haber una épica, bueno si, legendaria o épica se van en estos juegos si mira por las cajas, vienen todos lados, que siempre, de verdad, siempre que he hecho una misión de estas me han dado de todas maneras, 13 minutos se me ha quedado muy corto, asi que hostia puta ya empezamos, ya empezamos, venga ah mira, ahi esto es legendario bueno va, si, si, si venga caza necófagos trozo de cuero, para el reduce daño, por necrófago un 15% 5 de armadura, uff puede que no me lo ponga, pero solo puede, eh porque ve que llevamos traje bueno si, nos lo vamos de mientras ah, es verdad que los trozos de cuero y demás se ponían encima del traje 101, joder si eh, bueno pues ya nos quedan 15 minutos voy a venir a ver que más tengo en la lista, pero no voy a ir al castillo porque eso es super largo en verdad lo único que no me mola de este juego son las pantallas de carga tan largas no debería ser así, vamos en blockboard empezó así y después le metieron un parche super potente en el que hacía una carga dinámica y ahora todo mejor no usan popping, pero a ver, es que el popping es horrible pero como digo, pero era una carga dinámica es decir, iba cargando por bloques creo que era no sé, era muy raro, tengo bien formular sobre eso, pero hicieron un gran trabajo con ese parche en el campo de batalla aquí Corto mosquete va a ser No Lo siento pero no Bueno Vamos a abrir la puerta A ver Bien pues ya hemos salido A ver que misiones tenemos Tendencia No Investiga el campo de batalla tampoco Vamos a ir a Dimmun City Mira Creo que se hace súper rápido El sumo de la serie T-51 Era el sumo en cuanto a Protección generalizada antes de la gran guerra Introducida Introducida es la botella de Archerage O Archerage Todavía Es muy apreciada Por sus cualidades protectoras Es que es de las mejores Yo lo digo Las bombaduras Están muy bien Pero Te hacen el juego súper fácil Bueno y esta es la T-51 Vamos La que tenemos nosotros Hay mejores Mucho mejores Y me acaban de hablar Bueno ya estamos Vamos a ver que vuelva a hablar Pero Como ya sé de que va a ser Puedo No eludirlo Pero si No prestarle tanta atención Porque No sé ¿Vas a Dimmun City? Sí Sí Voy a Dimmun City Esto era una de las cosas Que quería hacer Ya Que era ir a Dimmun City Y me dijo Nada Dije En una de las partes Iré Bueno En esta Bueno Bueno Para mí que La entrada estaba Sí Ya estaba aquí OLE Un segundo Que se me ha desconfigurado esto Y Se supone que Te había puesto Los subtítulos Gráficos Será De la entrada Que se me ha quedado Y De la entrada No Lo siento Pero el alcalde McDonough Está que Dina Dice que Tu artículo Está lleno De calumnias La ciudad Entera Es un Joder, hermano, vamos a hablar con ella, Piper. ¿Quién eres? ¿Tienes suministros como para subir el almacén general durante un mes? ¿Has oído eso, Dani? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra a todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Un segundo. Será mejor esperada más de que el viejo Dani descubra el más rico. Esto primero. No esperaba otra cosa. Piper. Ya hemos hablado suficiente por ahora. Piper, ¿quién te ha dejado entrar? Me dije a Zulibar que no diera la puerta. Respondida, mentirosa y temagoga. Y este periódico tuyo, menudo fraude. Pienso mandar esa imprenta al tercuace. ¿Oh, esa es su declaración, señor Mazlana? ¿Alcalde Tirano cierra la imprenta? ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero. No, siempre le guardo. ¿Qué periódico? ¿Qué periódico estás hablando? Del mío, Fabric O'Currentes. Una mirada crítica a la verdad. Bueno, ¿estás con nosotros o no? Siempre he creído en la libertad de la prensa. Oh, no, no pretendía involucrarte en esta discusión, pues... No, pues no, parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth. ¿Segura? ¿Feliz? Un lugar ideal para venir. Gastar el dinero, sentar la cabeza. No permitas que esta difamadora te diga lo contrario. ¿Entendido? ¿Tú estás hablando? Otra cosa, ¿verdad? Porque yo mi personaje hice otro tipo de objeción. ¿Me mientes? ¿Tú has sido la más calurosa de las bienvenidas? Ahí te ha pillado, Marco. Parece que no todos se fijan embaucar por tu sonrisa de ti. Bueno, ¿ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Buscando a alguien. Buscando a alguien. Pues a desaparecida. Bueno, no hagas lo que hagas, no te molestes en acudir a la seguridad de Diamond City. No la expulgas. Me tengo que nuestro equipo de seguridad no puede expir cada caso que surja. Pero confío en que aquí encontrarás ayuda. Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen. Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda. Vamos a guardar. Y bueno, ya sé. Si no consigo la conversación, corto otra vez. Un alcalde debe de conocer a todos. ¿Quién puede ayudar? Lo siento, pero... Mierda. Ahora volvemos. Bueno, por fin lo he conseguido. Así que venga. Bueno, hay un... Hay un particular. Nick Valentine. Es un detective especializado en rastrear a la gente. Normalmente por deudas u otras cosas. Ahora debo irme. Lamento que la seguridad de Diamond City no tenga tiempo para ayudarte. Pero aseguro que el señor Valentine ofrece una tarifa razonable. Esto es ridículo. Quiero la verdad a McDonald's. ¿Por qué razón seguridad siempre se anda con evasivas cuando se trata de las personas desaparecidas? Ya he tenido bastante, Piper. Desde ahora tú y tu urbana pequeña quedáis avisadas. Sí, sigue hablando, McDonough. Es lo único que sabes hacer. Estoy impresionada. No todo el mundo es capaz de hacer que McDonough suelte premios. ¿Por qué no te pasas por mi despacho cuando veas a Valentine? Creo que tengo mi próxima estada. El Science Center ha sido fundamental para mantener la electricidad, los sistemas robóticos y algo más en la calidad de vida. Antes de abrir los bordos, mi amigo, quería cambiar la electricidad... No, no hay niña, 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 niña. ¿No se puede cambiar la electricidad? No he dicho nada. Pero si no, yo no dije nada. Tiempo de Celebración es la de la Cable. dieu... No hay nadie que quítese. Grata no, ¡no ya no! En el último de la Cable. Depende de quien lo pregunte Soy Arturo, si vienes a comprar, vendo protección Así que sabes de armas, ¿eh? Mira, puedo venderte armas, espadas, lo que sea Todo te mantendrá comida Pero el verdadero secreto reside en las móviles Instalar una mira, aumentar el tamaño del cargador, lo que sea Dedícale tiempo a otro equipo y tendrás la solución ideal para cada problema En fin, hablemos de ti y el tipo de protección que necesitas No me interesa Ah, bueno también, ahí un tío, ah, aquí está A ver, mira Vamos a hablar con él Mejor es que no tengo ninguna Debería darle una Debería darle una Coca-Cola En serio Ah, tengo Quantum En serio, ah Cuando pueda la ayudaré No No te habrás comido tanto Para la Valentine, era por una de las callecitas estas No sé si no, no me acuerdo por cuál ¿Has oído el periódico? ¿Has oído el periódico? Maldito Si ocultan entre noces, te pregunto ¿Nadie contraataca? A ver Guardar Aunque esto está en la amarilla Sé que debes de estar ocupada Pero no te robaré mucho tiempo, señorita Es importante Tienes la vuelta No quería ser maleducada Pero es El detective Ha desaparecido ¿Tienes idea de cómo puedo encontrarlo? Desapareció trabajando en mi caso La banda de Flaco Malone Había secuestrado a una copia Así que los rastreó hasta su escondite En la estación Pakistan Hay un viejo alfugio debajo Que emplean cómodas Le advertí a Nid Que se encaminaba a una trampa Pero Se limitó a sonreír Y salió por la puerta Con un plástico No 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 somos unos agarrados ni nada Pero pedido Oye, me encantaría ayudarte No está el problemilla de los gastos No puedes conmigo Mierda Te pagaré si encuentras a Nid Pero la recorreré Va El último intento Fuera de caña El último intento de esto Si no lo dejo como está Es decir Si no lo dejo a cargar Y cojo otra opción Oye, me encantaría ayudar Pero está el... No puedes conmigo Pues nada Cargar y Otra opción Lo encontraré Tienes mi palabra Gracias Es fácil identificar Siempre lleva ese dinero Y una gabarita Por favor Date prisa Bien 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 A ver Tienes mi palabra Sí no lo dejo Gracias. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, ya que con el tiempo ya vamos a estar bien, es un tiempo ya normal, la edición ya me va a molestar mucho porque he tenido que pagar mucho corte, pero bueno, y como siempre si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribíos si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!